qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy 13 de mayo del 2022 y estamos desde la envidia shield tv una vez más porque vamos a mostrarles lo que es pegasus una vez más creo que esta es la tercera vez de hecho que estamos mostrando pegasus y vamos a ir a la aplicación directamente para que puedan ver ya un avance finalizado es decir ya está completado el paquete de pegasus y te voy a aclarar porque me lo han preguntado mucho qué diferencias hay de pegasus con hyperspin pues a nosotros nos parece mucho mejor el pegasus porque es más intuitivo es más configurable se puede trabajar con varios temas es decir el usuario puede aplicar los temas de su preferencia los pueden descargar gratuitamente y hay apariencias a montón entonces ya esa es una ventaja clara de pegasus y bueno como pueden ver nosotros hemos trabajado en este sistema base en este tema base perdón donde tenemos muchísimos sistemas como pueden ver por ejemplo acá tenemos panasonic 3 de o tenemos amigas y 32 mami atari 2600 atari 7800 banda y su fami turbo que ha compré existen 1 que ha compré existen 2 que ha compré existen 2 que con game boy que esas que ha compré existen lo que pasa es que hay diferentes juegos y porque hay unos que trabajan con un núcleo y hay otros que trabajan con otro núcleo en la mayoría de sistemas la estamos corriendo con retro arch de 64 bits pero la versión estable que se encuentra en la web no usen las versiones de play store aquí tenemos ir en colección varios volúmenes tenemos atari links ms x2 también tenemos ya disponible ms x2 tenemos también mega dos por supuesto con nueve juegos disponibles que este es un sistema que nos habían pedido desde hyperspring pero ahora ya por fin lo tenemos en pegasus pegasus también una de las ventajas claras es que trabaja tanto con android 9 como con android 11 ya que es un frontend relativamente nuevo y no vamos a tener ningún problema de hecho hay muchísimo soporte miren aquí tenemos nanko tenemos nanko na1 nanko nb1 a mí de verdad en lo particular me gusta muchísimo este tema y por eso lo hemos perfeccionado tenemos acá nintendo 64 nintendo 64 en español que es una categoría una de las de las que tenemos exclusivas tenemos nintendo 10 tenemos nes nes en español con más de 400 juegos en español y pues vamos a ir probando por ejemplo a ver pese ya en famicom súper fábricos de la vio que en anguas famicom de existen pero yo quiero probarles acá para que ustedes vean este sistema que no lo habíamos agregado a hyperspring que es phillips cdi compact disc interactive que mire por ejemplo acá tenemos hotel mario tenemos esta basofia que es para muchos bueno yo por de verdad yo no lo jugaba pero estuve viendo las las cinemáticas y de verdad que guau sea el link the face of evil y lo curioso de este sistema es que tuvo tres entregas de celda bueno bastante malas una más que la otra pero también tenemos juegos conocidos como algo relacionado con pacman que es para panic tenemos por acá el clásico miss y tenemos por acá tetris a ver tenemos hotel o también mire motel o un clásico miren aquí tenemos en celdas adventure y celda de guau de guau o camelo entonces claro que siempre que nos dicen phillips cdi siempre recordamos son estos títulos entonces a ver vamos a probar creo que este yo no lo había probado celdas adventure y como les dije este sistema nosotros estábamos pendientes por agregarlo en hyperspring pero ahora lo tenemos en pegasus y lo bueno de pegasus como ya les dije anteriormente compatible con android 9 y android 11 entonces vamos a iniciar el juego ahí ha detectado el mando de la envidia chile también me han preguntado muchísimo sobre la compatibilidad de mandos al igual que hyperspring ya esto es algo de la chile algo de de la base de emuladores todos los mandos son compatibles señores todos todos los mandos son compatibles y bueno vamos a ver aquí la introducción de este juego oh my god la era cuando se estaba poniendo muy popular el cd miren experiencia presentada en estéreo ok ahorita hablamos de dolby acmos vamos a ver pero quiero mostrarles por lo menos estos estos tres celdas son de culto porque estas tres entregas de la saga pues son aunque son bastante malas y repudiadas por la por la por la industria de de hecho tenemos el placer tenemos el lujo de poder tener estas entregas en nuestra envidia shield tv y miren yo le voy a dar acá porque conectar vamos a ver con qué botón es oh my god me comieron los botones aquí ya vaya vaya ya 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 tengo que darle a crear perdonen 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 que pongas porque vamos a poner aquí esto se mueve lento porque bueno es la cruceta creo que en ese entonces los mandos de phillips cd y no me acuerdo como era no voy a poner mi nombre no hoy dios bueno antes cuando la era del cd usaban mucho estas imágenes fotos realistas tanto imágenes como como reproducción de vídeos lo que lo que llamamos lo que llamamos full motion vídeo y de verdad que yo los estuve probando y sigo es que hasta son injugables miren esto pero yo quería mostrarles de que van perfectamente me imagino que el cd cargaba y este es el me imagino si ustedes parece alice en el país de las maravillas pero antes si buscaban y buscaban cómo hacer ya va que abrí el menú buscaban cómo hacer los juegos fotos realistas en la era del cd porque bueno querían aprovechar la tecnología y porque éste se parece mucho llevar una abre el menú me mataron y empecé a dar vueltas pues no le damos el e3 y r3 le damos cerrar contenido y aquí le damos cerrar retroarch y volvemos a lo que es pegasus tenemos también playstation 2 vamos a tener a partir de esta noche porque ya mañana sábado estaríamos lanzando lo que es el paquete oficial de hype perdón de pedazos porque tengo el hyperspiel pegado en la mente y vamos a tener por supuesto nintendo gamecube nintendo wii ya por ejemplo ya estamos agregando playstation 2 ya lo tenemos disponible pero vamos a ir agregando muchos más juegos y vamos a dar también una guía para que las personas los usuarios puedan agregar sus juegos si no están en un sistema ya existente es decir que por ejemplo en playstation 2 mediante la guía que les vamos a proporcionar van a poder agregar sus propios juegos sus propios juegos de la manera más sencilla antes que era un trabajo demasiado difícil en hyperspiel porque bueno por la arquitectura desde la app del front en hyperspiel que es bastante complejo bastante anticuado esto es mucho más moderno y esa es una de las grandes ventajas también de pegasus tenemos también neo geo atomis way sega saturn 32x drinkas game gear megadrive sega mark 3 que este creo que no lo habíamos agregado en hyperspiel sega master system tenemos sega naomi también sega sg 1000 y tenemos muchas placas arcade porque nos preguntan también por placas arcade esta esta librería no la habíamos agregado tampoco a hyperspiel y la teníamos ya bastantes meses trabajando desde hyperspiel que es sega bm o sega vm con 45 juegos disponibles que no tienen carátulas porque la mayoría obviamente o todos mejor dicho son juegos hacks que se crearon para la visual memory de la trinta pero todos funcionan perfectamente aquí tenemos son y playstation 1 psp playstation mini super nes super nes super nes en espacio no super nes en españoles está con más de 100 juegos super nes esta es super nes creo que con juegos en japones creo que esto es super nes japonés no no super nes es con este me estaba equivocando virtual boy wonder swan color bueno aquí a ver para que vean más o menos cómo son las cajitas vamos a darle aquí en español para que vean cómo salen las cajitas y tenemos descripción tenemos descripción tenemos un fondo por cada juego miren tenemos un arte del juego y tenemos la descripción en total español para cada uno de los juegos de todos los sistemas por ejemplo aquí nos da la descripción del juego y nos dice el año el nombre cuál fue la desarrolladora si es de un jugador y bueno a mí esta verdad me gusta muchísimo quiero que vean en otro sistema por ejemplo como playstation salen las cajitas de los cds aquí lo pueden ver de verdad pegasus es muy pero muy completo muy moderno compatible con todo y le da al usuario la facilidad como les dije le vamos a proporcionar una guía para que puedan agregar sus propios juegos a los sistemas ya existentes por aquí tenemos master system miren cómo salen las cajitas todo muy bien presentado así que ya a partir de mañana vamos a tener el lanzamiento oficial con muchas más librerías eso sí cabe destacar muchas más librerías que lo que ya teníamos en hyperspin miren por ejemplo como les estaba diciendo un arte de fondo para cada juego y su descripción en español todos los juegos tienen descripción en español ok entonces bueno con este avance yo me voy a despedir sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar compartir y les voy a dejar un juguito por acá de mega drive o sega genesis que es alguien 3 un juego bastante bueno y bueno como ven todos los juegos funcionan perfectamente como siempre les decimos todos nuestros juegos están optimizados es decir tenemos muchos más juegos en menos espacio porque nosotros cambiamos el formato de los juegos de iso a punto gc z así es gamecube o wii a punto pvp si es playstation 1 hace a punto chd si es trincas o si es sega cd y eso permite tener muchos más juegos en menos espacio eso aclarando para la gente que dice no pero yo tengo un hyperspin de 6 terabytes 8 terabytes pero cuánto te sirve nada porque hemos tenido muchos clientes que tienen estos estos paquetes de hyperspin que compraron en otro lado y pues de 8 terabytes o de 6 terabytes les sirve nada más el 20% en la shield tv entonces qué hace la gente que lo que le ponen es un paquete de pc donde obviamente el pc va a emular muchos más sistemas y lo meten para la chill porque hay gente que dice oh no pero más terabytes debe ser mejor no eso no es así hay sistemas que no se pueden emular en android todavía pero como siempre les decimos nosotros vamos por lo que de verdad funciona y siempre vamos a ir agregando más sistemas y más juegos progresivamente porque también tenemos que agregar la categoría de nintendo switch nativa y nintendo switch emulada ok acuérdense que el emulador skyline está teniendo un buen progreso a ver ya va que yo estoy encerrado aquí está teniendo un buen progreso y ese emulador lo vamos a agregar para juegos obviamente como sonic mania celeste que para los que tengan su chill en android 11 van a poder jugar nintendo switch emulado y la ver y la librería nativa de nintendo switch se refiere a la de nintendo switch android tv collection que ya teníamos en hyperspin entonces bueno yo me voy a hacer seguir echando unas partiditas de alien 3 en sega genesis o sega mega drive me despido y será hasta una próxima oportunidad